Atención porque hay córner para Peñarol, tiro de esquina que favorece al Carbonero Va a llegar el envío sobre el sector izquierdo, va a buscar Peñarol la apertura del marcador Vino al centro, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Mansilla! ¡Gol! ¡Españarol! ¡Mansilla! ¡Mansilla, el juvenil, el número 9! ¡Un centro que vino desde el córner! ¡Apareció desde atrás, Mancilla! ¡Corriendo para poner el golpe de cabeza! ¡Y Peñarol se adelanta aquí en Belvedere! ¡89 minutos de juego! ¡Pasa a ganar el Carbonero! ¡Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol! Y llegó el gol entonces para Peñarol En un centro realmente le llegó clarita la pelota para que Mancilla prácticamente le llegara a la cabeza Sin esforzarse, sin levantarse, sin elevarse, le pega en ese remate de cabeza y entró clarita la pelota para decretar el primer tanto Se está cerrando el partido y llega el gol de Peñarol ¡Gritado y tan ansiado! ¡Peñarol 1, Oliver Pulsero! Pero hablábamos justamente de la ineficacia en los centros, en los pases Y si justamente, si un jugador levanta bien un centro, es medio gol para cualquier equipo Y así lo fue, gran centro de Lozano Mejor el cabezazo del juvenil Brian Mancilla, que pone por ahora y para mi gusto, la victoria para el conjunto de Peñarol Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideo.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país ¡Está!